¿Sentís esta paz? Pues sentidla Porque yo por dentro estoy ardiendo Acabo de formatear todo el vlog de ayer ¿Cómo ha sido? Fácil, he mirado cuánto llevaba usado de la cámara Llevaba 57 GB usados de 59 Y sin pensarlo lo he formateado Sin pensar En plan Toma por culo Así que si ayer no tuvisteis vlog Es por eso Porque soy imbécil De nada Ya nos vamos del camping Vamos a Hobbiton Ya luego después de Hobbiton Tiraremos para no sé dónde Y encontraremos algún sitio para dormir La verdad que lo siento por lo del vlog I'm so sorry Así llora Acabamos de llegar a Hobbiton Estamos entrando La emoción es real O sea Veníamos con la banda sonora puesta Solo te digo eso Ya me cae muy bien Tiene Hobbiton tiene wifi Vale Nos han dado esto con la entrada Y mira, mira, mira Es una puerta Que bueno Me ha sorprendido Vale, me ha gustado Fin Y mira, mira, mira Bien, mira Ya aquí tenemos la hermosa La hermosa Y la hermosa Y la hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Hora y han estado aquí desde 1978 ahora los Alexanders son la familia que tienen una película que tiene una película en el barrio Esta es la casa de Frodo y Bilbo Bolsón, la puerta de Frodo. Ayo, casa de Frodo. ¿Abi? ¡Abi! ¡Abi, sal! ¡Sal! Mira, donde hacen la fiesta. Donde hacen la fiesta, que guay. Donde hacen la fiesta y Merry y Pippin roban los fogos artificiales y ahí está el lago donde se ve el dragón. ¿Dónde estás, Melo? ¡Abi! 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 ¿Cerbeza de jengibre? La primera escena donde sale Frodo leyendo el libro Algunas casas tienen las puertas más grandes y otras más pequeñas Pues para hacer parecer a los hobbits más grandes o más pequeños Cuando Gandalf y Frodo están sentados al lado, por ejemplo Frodo está tres metros más atrás para hacerlo parecer más pequeño Y claro, aquí ves realmente la estatura que tienen que tener los hobbits Y te das cuenta de que eran muy pequeños Sí En la historia, claro Que son tamaño niño O sea, había ropita, chalequitos, cosas de hobbit Ha sido muy guay Vale, ya hemos visto Hobbiton Que era la misión de hoy Y ahora vamos a ir tirando hacia una zona que se llama Waitomo Y ahí hay unas cuevas, que es lo que veremos mañana Así que vamos a ir tirando, creo que hay en plan dos horitas de camino Comeremos por ahí tranquilamente Y a encontrar un camping Bien Hemos visto un pueblo que se llama Otoranga o algo así Y la calle, como que la calle principal es esto, ¿sabes? Mira que bonita Así que en todos estos sitios por aquí seguro que hay algo de comer Así que vamos a ver Vale, nos hemos pillado un pequeño camping Está justo al lado de las Waitomo Caves, que es a lo que vamos a ir mañana Y esto es una maravilla Mola mucho Mola mucho Esto Se cierra Pero si no se hace el detergente, ¿no? Lo usáis Ya está Hola Hola Y después de hacer la colada, ¿no? Hemos decidido pegarnos un bañito en la piscina que hay ahí Este camping está súper bien O sea, muchísimo mejor que el que hemos estado hasta ahora Este se llama el Waitomo Top Holiday o algo así Está justo al lado de las cuevas Como he dicho antes, creo que me repito ¡Vamos a bañarnos! Ya nos hemos pegado un baño Ya nos hemos duchado hoy toda la movida Y ahora toca editar un poquito en este sitio Ahí tenemos a María en un puff Está muy guay Ya hoy, la jornada de hoy ha terminado Ha sido un día genial, o sea Espero que os haya gustado mucho Hobbiton ¿Vale? Y la musiquilla yo me la he jugado Me la he jugado Es que no podía poner otra Es que, a ver, ¿qué canción voy a poner en Hobbiton? Estamos locos Así que, nada Nos vamos a dormir Que mañana tenemos que madrugar Para ir a las Waitomo Caves Y eso también va a ser una aventura bastante guapa La aventura también va a ser encontrar wifi Así que, espero que os haya gustado mucho Que le deis a like Me dejéis un comentario Y nos vemos mañana Vale, es que no huevo ¡Chau! ¡Chau! ¡Hoy! ¡Chau! ¡Chau!